De vez de color verde, lo que llamamos montura de un telescopio La montura es la parte mecánica del telescopio Es lo que está aguantando todo el telescopio Que veremos más adelante cuál es el telescopio Y lo más importante, el que lo mueve Porque un telescopio metodólico necesitamos apuntarlo a un sitio para mirar Necesitamos moverlo para apuntarlo a una determinada región del cielo Eso lo hace la montura Y la montura lo logra con dos movimientos Movimiento de la sumu, movimiento de altura Movimiento de la sumu, movimiento de tiro Y el movimiento de altura